Una receta que nos han pedido un montón, nuestra cremosa, contundente y fresquita pasta con langostinos y por qué no, con su pancito al ajo. Empezamos limpiando 20 langostinos frescos, les quitamos la carcasa y las patitas y les hacemos un corte a lo largo del lomo. Retiramos los intestinos y los enjuagamos bien. Le ponemos sal al gusto, pimienta recién molida y mezclamos. En una sartén bien caliente agregamos 3 cucharadas de aceite vegetal, entran los langostinos y los dejamos sellar a fuego alto por un minuto aproximadamente. Vamos a saltear para darle ese toque ahumado que tanto nos gusta. Los reservamos para no recocinarlos, si no nos quedan como unos corchos duros. Mientras tanto, hacemos la pasta. 250 gramos de espagueti en abundante agua hirviendo con sal. Los ponemos ahí y los cocinamos al dente, siempre al dente. En la misma sartén donde saltemos los langostinos, agregamos cebolla, blanca de preferencia. Las sofreímos por 10 minutos a fuego lento, ten paciencia con la cebolla, se toma su tiempo pero le da un buen sabor. Media taza de vino blanco seco, de preferencia sauvignon blanc. Una taza de crema de leche y la dejamos reducir hasta que tome punto de salsa. Entra la pasta cocida al dente. Si ves que te queda un poquito espesa, ponle un poquito de agua de cocción de la pasta. Ese es el secreto para que te quede cremosito. Ahora solo nos queda mezclar bien para que la salsa se pegue a la pasta. Reincorporamos los langostinos previamente salteados con todo su juguito. Un poquito de perejil picado finamente encima. Si es necesario, rectificamos el punto de sal. Mezclamos bien y ya estamos listos para servir, pero primero haremos un pancito al ajo al toque. Para eso necesitamos un baguette o pan del día anterior. Lo cortamos en rodajas, mantequilla fría, bien fría, sal al gusto. Integramos bien hasta que quede suavecito. Agregamos ajo picado finamente, un poquito de orégano seco, pimienta al gusto también recién molida. Mezclamos bien y untamos sobre nuestras rodajas de pan. No escatimes con la mantequilla, mientras más le pongas, más rico te quedará. Colocamos las rodajas de pan en una asadera y las llevamos al horno a 200 grados centígrados por 10 a 15 minutos. Servimos nuestra pasta calientita, coronamos con los langostinos para que se luzcan y sepa que es una pasta con langostinos. Un poquito más de perejil picado finamente. Para los golosos, su pancito al ajo calientito al lado. Y eso es todo, queridos amigos. Buen provecho, anímense a prepararla. Y no se olviden que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Los esperamos ahí. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!